¿Dónde vinieron los dioses? Según los sumerios, los dioses vinieron a la Tierra desde un planeta llamado Nibiru. Sus descripciones de ese planeta coinciden precisamente con la especificación del, llamado planeta X, que está siendo buscado por los astrónomos modernos dentro de nuestro propio sistema solar. Este planeta se cree que tiene una órbita elíptica que lo lleva a las profundidades del espacio, más allá de la órbita de Plutón. Por lo que no ha sido visto en los últimos tiempos. La evidencia científica y la búsqueda permanente de Planeta X se tratará más adelante en este capítulo, pero primero tenemos que revisar una gran cantidad de pruebas que recorren la historia de ese planeta desde los primeros días del sistema solar hasta el legendario diluvio, que yo fecharé a 13,000 años atrás. Nuestra búsqueda de Nibiru barra Planeta X se inicia con una extraordinaria fuente, un antiguo texto babilonio de 4000 años, conocido como el Enuma Elis. En 1876, George Smith, del Museo Británico publicó su traducción de esta sagrada epopeya babilónica, armado a partir de tablillas de barro rotas, como la que se muestra en la figura 1. Smith ya había causado titulares internacionales con su primera traducción de un texto de inundación que era paralelo a la historia bíblica. El Enuma Elis causó igualmente un gran revuelo, porque parecía representar un mito de creación que era mucho más detallado que el breve relato bíblico de Génesis 1. Sin embargo, durante 100 años, el Enuma Elis fue descartado como mitología. Una cuenta imaginativa de un batalla cósmica entre el bien contra el mal. Y el ritual del Año Nuevo Babilónico que se había desarrollado a su ALREDEDOR era considerado igualmente como una superstición sin sentido. Para el ojo sin educación, el Enuma Elis es una historia de batallas entre un, dios, y otro, el héroe de los cuales fue Marduk, el dios principal de los babilonios. El erudito educado, sin embargo, se da cuenta de que la babilonios eran herederos de la cultura sumeria, y que la gran mayoría de los mitos babilónicos son versiones politizadas de las versiones originales sumerias. La pregunta clave es, si los aspectos rituales y políticos muy no sumerios son despojados del Enuma Elis. El cuento, de hecho, representa un documento anterior sumerio con credenciales científicas válidas. En 1976, Secharias y Chin se adelantó con una increíble, pero hasta ahora irrefutable afirmación, que el Enuma Elis es una épica cosmológica, describiendo con precisión la formación del sistema solar hace 4,6 millones de años. Si Chin, un experto en lenguas del cercano oriente se dio cuenta de que las referencias a los, dioses, eran en realidad referencias a, planetas, que, vientos, podrían leerse como, satélites, y que el papel de Marduk es paralelo al de un planeta conocido los sumerios como Nibiru. La epopeya babilónica comienza, en Uma Elis la Nabu Samamú. Cuando en lo alto, el cielo no había sido nombrado. A continuación, se enumeran los, dioses, que fueron engendrados por Ape. Su, el sol, con las descripciones que coinciden con los planetas del sistema solar en increíble detalle. Entonces, en el corazón de las profundidades, un nuevo y más poderoso dios, llamado Marduk, fue creado. Perfectos eran sus miembros más allá de la comprensión. Inadecuado para entender, difícil de percibir. Cuatro eran sus ojos, cuatro eran sus orejas, y cuando movió los labios, el fuego se encendió. Era el más elevado de los, dioses, incomparable era su estatura, sus miembros eran enormes, era excesivamente alto. Marduk es interpretado por Sitchin como un planeta errante, empujado hacia el sistema solar por un evento cósmico desconocido, tal vez eyectado desde un similarmente inestable sistema planetario solar, su curso, primero a través de Neptuno, luego Urano, indica una dirección de las agujas del reloj, contrario a la rotación contra las ajugas del reloj de los otros planetas alrededor del Sol. Este factor más adelante resultará altamente significativo. El efecto combinado gravitacional de otros planetas desvió a Marduk hacia el centro del sistema solar de reciente desarrollo. Hacia una colisión con un planeta acuoso llamado Tiamat. Tiamat y Marduk, el más sabio del, dioses, avanzaron unos contra otros, siguieron adelante en un singular combate, se acercaron a la batalla, armados con una, llama ardiente, y habiendo adquirido varios, vientos, o satélites, Marduk, hacia el furioso Tiamat puso su rostro. El señor extendió su red para envolverlo, el viento maligno el último, él lo lanzó a su cara. Cuando abrió la boca, Tiamat, para devorarlo, él condujo el viento maligno para que no cerrase los labios. Los feroces vientos de tormenta entonces cargaron su vientre, su cuerpo se hinchó, su boca se abrió ancha. Le disparó una flecha a través de allí, rasgándole el vientre, cortando a través de sus entrañas, desgarrando sus entrañas. Habiéndolo sometido, su aliento vital él extinguió. Después de haber matado a Tiamat, el líder, la banda se hizo añicos, su anfitrión se rompió. Los, dioses, sus ayudantes que marchaban a su lado, temblando de miedo, dieron la espalda con el fin de salvar y preservar sus vidas. Arrojados a la red, se encontraron atrapados. Toda la banda de demonios que habían marchado a su lado fueron lanzadas en grilletes, sus manos lató, estrechamente rodeados, no podían escapar. El planeta Tiamat fue así, extinguido, pero el acto de la creación no había terminado todavía. Marduk quedó atrapado en la órbita del Sol, para siempre, para regresar al lugar de la batalla celeste con Tiamat. En el primer encuentro, los vientos de los satélites de Marduk se habían estrellado en Tiamat, pero un período orbital más tarde, Marduk mismo, volvió a Tiamat, a quien él había dominado, y los dos planetas colisionaron. El señor se detuvo a ver su cuerpo sin vida. Para dividir el monstruo él entonces hábilmente lo planeó. Entonces, como un mejillón, él lo dividió su en dos partes. El señor le dio un puntapié a Tiamat para obstaculizarlo, con su arma cortó el cráneo conectado, él cortó los canales de su sangre, y causó que el viento del norte lo llevara a lugares que eran desconocidos. Sechari Asichin identifica la parte superior, el, cráneo, de la cuosa Tiamat como la futura Tierra, en paralelo con uno de los satélites de Marduk en una nueva órbita, junto con su mayor satélite Kingu, que significa, gran emisario. El último acto de la creación ocurrió entonces en la segunda vuelta de Marduk a la batalla celestial in situ. Esta vez Marduk colisionó con la otra mitad de Tiamat. La otra mitad él la estableció como una pantalla para los cielos, uniéndolos, como vigías apostados los estacionó. Dobló la cola de Tiamat para formar la gran banda como un brazalete. La figura 20 muestra los efectos globales de la batalla celestial. En el transcurso de dos órbitas, el planeta Marduk barra Nibiru había creado tanto los cielos, el cinturón de asteroides, como la Tierra, además de los cometas. Como Sitchin señala, este es idéntico al primer día y el segundo día del libro bíblico de Génesis. Él no mencionó que el santo libro de los musulmanes, el Corán, también paralela al Enuma Elis. Están los incrédulos inconscientes de que los cielos y la tierra eran una sola masa sólida que arrancamos en pedazos, y que hicimos cada cosa viva del agua, los científicos son reacios a admitir que un texto de 4,000 años de antigüedad podría explicar los orígenes del sistema solar, ya que esto aumentaría la incómoda pregunta de cómo los babilonios podrían haber adquirido los conocimientos. Pero sin embargo el Enuma Elis explica prácticamente todas las anomalías de la sistema solar que son un rompecabezas para los astrónomos modernos. El mejor ejemplo está literalmente bajo nuestros pies. El propio planeta Tierra. Durante miles de años, hemos dado por sentado que nuestro planeta tiene su masa de Tierra concentrada en un lado del globo, con la cavidad profunda del lecho del Océano Pacífico al otro lado. Ahora, como resultado de sondas espaciales del siglo XX, hay una creciente conciencia de que la distinción continente-océano es única en la Tierra, entre los planetas del sistema solar. Un misterio particular es el de la corteza de la Tierra. La capa externa de material que forma la superficie de la Tierra. En tierra firme, la corteza continental es de unos 20 kilómetros de espesor, con raíces montañosas extendiéndose 40 millas de profundidad. Por debajo de los océanos, sin embargo, la corteza oceánica es de sólo 5 kilómetros de espesor. Esta anomalía se ha visto agravada por el descubrimiento de grandes placas de corteza, que misteriosamente han buceado 250 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. Incluso si se toma en cuenta la corteza, la Tierra todavía tiene menos de la mitad de la corteza que debería tener con relación a otros planetas. Y sólo para confundir aún más las cosas, la corteza oceánica se remonta a no más de 200 millones de años, mientras que la corteza continental data a 4 billones de años. ¿Por qué la corteza oceánica está relativamente fresca y qué fuerza causó que la corteza continental, buceara? Los científicos han producido teorías increíblemente ideadas para explicar estas misteriosas anomalías. Por ejemplo, se cree que la jovenedad de la corteza oceánica debe ser causada por el periódico buceo en una, zona de subducción, en el manto inferior, donde es entonces de alguna manera reciclada. El enumelis, por otra parte, puede explicar todo perfectamente, ya que describe la Tierra como la mitad de un planeta que se dividió catastróficamente en dos. La sobreviviente mitad del acuoso planeta Tiamat. El proceso de la deriva continental hace mucho más sentido cuando se ve de esta manera, como un catastrófico efecto posterior. Los antiguos sumerios eran muy conscientes de este hecho, como Sechari Asichin lo ha señalado, el término utilizado para la Tierra era aquí, que significa, cortar, endir, ahuecar. Veinte años después de que Sechari Asichin ofreció la solución al origen sumerio de la Tierra, los científicos tienen no han avanzado en sugerir ninguna explicación alternativa. De hecho, la evidencia sigue apoyando lo que dice Asichin. Las recientes mejoras en la datación geológica han demostrado una ausencia desconcertante de rocas de la corteza de la primera época de la Tierra, la llamada era desde entre 4.6 hasta 3.960 millones de años. En un artículo publicado en la prestigiosa revista científica Naturaleza, J. Verbo Horta ha descrito recientemente, un temprano agotamiento químico a gran escala del manto, presumiblemente como consecuencia de la extracción de la corteza continental. Mientras que el compañero investigador, Richard Carlson escribió. ¿Por qué la Tierra no formó una extensa temprana corteza o, si lo hizo, hacia dónde se ha ido todo esta corteza vieja? Datos tomados en la década de 1980. Mostraron claramente que hace 3,8 millones de años, el manto ya se había agotado por la extracción de la corteza. La evidencia de la Luna también ofrece la confirmación de un evento cataclísmica de hace 4 millones de años. Las misiones Apolo ha encontrado un gran número de rocas, conocidas como brexias, que se había hecho añicos y luego se habían fusionado entre sí por un repentino y extremo calor. Al mismo tiempo, la capa de superficie de la Luna repentinamente se fundió y su campo magnético se redujo a un nivel insignificante. Ahora sabemos que los cráteres de la Luna, que anteriormente se consideraban volcanes extintos, fueron causados por impactos masivos, hace alrededor de 4 mil millones de años. Según el Enumelis, como descifrado por Secharia Siichin, la Luna, Kingu, era originalmente el principal satélite de Tiamat, y por lo tanto estuvo en el corazón de la batalla celestial. Sus cicatrices de batalla pueden así ser explicadas. El origen de la Luna, como satélite de un planeta más grande que la Tierra, también explica uno de los mayores enigmas del sistema solar. Por sorprendente que parezca, los científicos están profundamente divididos sobre la cuestión de cómo la Tierra llegó a adquirir una Luna tan grande. En relación con otras relaciones satélites-planetas, nuestra Luna es demasiado grande, y esto ha causado un problema particular con la mayoría de las teorías sobre su origen. Su tamaño argumenta en contra de la posibilidad de, captura, por la gravedad de la Tierra. La teoría de la fisión, de que la Luna fue expulsada por la Tierra en una condición de exceso de giro, tampoco explica cómo podría haber sido expulsada una gran masa de material, y por lo tanto, ha dado lugar a una teoría híbrida que un planeta impactador, del tamaño de Marte, podría haber golpeado la Tierra con un golpe oblicuo. La teoría de la fisión sigue siendo favorecida como la solución menos mala, pero si la Luna fue expulsada del planeta más grande, Tiamat, entonces la restricción de tamaño en la hipótesis de fisión es eliminada. Algunos expertos han deducido, a partir del tamaño de la Luna y de la composición, que se trata de un planeta Bonafide, en su propio derecho. Como ha sido señalado por Setcharia Sitchin, el Enuma Elis en efecto, afirma que la Luna estaba a punto de convertirse en un planeta separado justo antes del encuentro con Marduk. Por lo tanto, no es casualidad que los sumerios cuenten siempre a la Luna junto con los demás planetas como un cuerpo celeste por separado. El Enuma Elis también explica una serie de contradicciones aparentes en la composición de la Tierra y la Luna. Los defensores de la teoría de la fisión han observado algunas propiedades comunes en las cortezas de la Tierra y la Luna, como la deficiencia de tungsteno, que es muy poco probable que sea una coincidencia. Otros estudios, sin embargo, han mostrado diferencias significativas en la corteza y el manto, mientras que los elementos radiactivos encontrados cerca de la superficie de la Luna sólo se encuentran en el fondo, en lo profundo de la Tierra. La inevitable conclusión es que la Luna comprende una combinación de material terrestre y material de una fuente externa, generalmente se asume que de un planeta impactador. Ese es exactamente el escenario descrito por las épicas babilónicas.